Música Nosotros como área institucional tenemos que ver mucho con la participación ciudadana y nuestro trabajo preventivo tiene una relación directa con otros actores en este caso nosotros si no nos acercamos con la población con un mensaje positivo, congruente y sobre todo vinculado con otras dependencias de gobierno nos estaríamos quedando cortos para lo cual nosotros dependemos a su vez que otras áreas también participen en las actividades como una agenda conjunta en este caso se invita a la iniciativa privada, organizaciones de la sociedad civil y a los diferentes niveles de gobierno, sea municipal estatal o federal para que todos a su vez entre mayor oferta pues la población tenga mayores herramientas para poder salir adelante en cualquier tema que necesite el tema de la prevención no tiene que ver directamente con una cuestión de seguridad sino también tiene que ver con situaciones de alternativas que se puedan generar en sus espacios de convivencia, sea la familia la comunidad o las escuelas inclusive los lugares de trabajo y para eso tienes que ver también cuestiones como deporte cultura, salud, educación trabajo, democracia plena cuestiones de ese tipo pero todo esto encaminado obviamente a la cuestión de la participación ciudadana y en mi caso yo tengo alrededor de 12 años ya aproximadamente en cuestiones de participación ciudadana tenemos experiencia en incidencia de política pública desarrollo organizacional y estrategias de comunicación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!